Bueno, vamos a hacer las pruebas. Parece que sí estamos en forma. Vamos a esperar a que nuestros invitados se pongan en forma. Ahora sí va a ser 100% orgánico, no hay un... ¿cómo se llama? No hay un script. Vamos ahorita, para empezar, una disculpa a todos aquellos que pues siguen, todavía está vendiendo en naranjas. Su compañero Tony Kaiser, pues sí, por algunas razones no ha podido admitir. Sí, pero hemos hecho algo ahí en Twitch, hemos transmitido hoy con el leñador de Bonsai. No se te ocurrió más cuánto está jugada. No pierdes mucho. Señora Mónica Camarena, ¿cómo está? Bueno, hemos tenido por ahí... no he dejado la página del todo, pero sí tuve que dejar algunas cosas. No te ves, ¿eh? Esto no se ve. Así que ahí abajo está... bueno, ahí está atrás mi producción. Van a quitar mucho. Ya me están dando indicaciones de que se oye mucho ruido, así que yo estoy acá todavía chicando cámaras y micrófonos. A ver si ahorita Felipe se mete. Muchas gracias a todos los que siguen compartiendo nuestro contenido a diferentes plataformas. Por ahí, Pato también me había mandado unas invitaciones a otros grupos. Por ahí la presidenta también hizo lo propio, también se metió a algunos otros. Si bien la pandemia a algunos nos ha ido, pues, de la patada, a algunos nos ha ido todavía mucho más. Ahorita estaba platicando con el buen Felipe Wolf, que fue por lo que se me ocurre, pues, digo, hacer una transmisión de emergencia, así como... Pues, ponernos al día de todo lo que ha estado pasando, porque sí hay muchas cosas que... Si a algunos les sorprenden, pues yo creo que a mí no me ha sorprendido en absoluto lo que se ha dejado ver. No solamente en el gobierno de Estados Unidos, que es el principal que criticamos, sino también a nuestro propio gobierno, que ha hecho, si no las cosas con las patas, yo creo que las ha hecho, pues, de muy mala gana. Las ha puesto muy de manifiesto que se ha visto el gobierno de los impresentables, ¿no? Algunos me han acusado incluso de no salir a defender al presidente, como algunos otros también me han acusado de no salir a quemar a rayito, ¿no? Yo creo que para ambos lados del espectro no es, este... Creo que es una guerra y creo que es lo que más convendría, ¿no? A los intereses de... De la política actual. Dicen por ahí la frase matona de Napoleón, no, divide y vencerás. Pero en este caso, pues sí parece, ¿no? Que se está haciendo una guerra más para dividir que para concentrar. En el caso de lo que hablaba hace rato con Felipe Wolf, pues en el caso de Emilio Lozoya, ¿no? Nos deja muy en claro que... Que mientras uno sí demuestran lo minoso y lo corruptos que han sido, Tampoco quiere decir que los denominados cuatro teros tampoco tengan lo suyo, ¿no? Si uno roba más que el otro es una cuestión de medirse, ¿no? Es una cuestión de recursos. Pero mientras que una bolsa transparente deja de haber millones, una bolsa de pan, de cartón, pues también deja de haber algo, ¿no? Mientras que no, no pueden ser, y lo digo con todo el glamour que pueda, Mientras que uno son montañas de estiércol, pues hay uno que también está recibiendo una bolsita en un restaurante, ¿no? Pues ahorita se están, no sé por qué se están tardando estos cuates en ponerse lindos, ya que me están presionando, ya que me están ahí diciendo, oye, ¿por qué no sacas una transmisión? Enrique Jiménez, por ahí, que ha sido también que no ha estado del licenciado en deportes y no espero que se meta, la verdad. Y ahorita nada más he estado haciendo tiempo en lo que le dije yo a Felice, dame cinco minutos para acomodar el StreamYard y pues, ahorita pues ya estoy ahí. Pues sigo esperando a que se conecten, pero pues obviamente, ah, ya llegó uno. Ya llegó. Vamos al máster. A ver, platícame, platícame de qué me perdí. Pues de nada, prácticamente ya estábamos, el yudo mental ya lo habíamos hecho, ya nos lo aventamos a Freelance Wankers, ya le estaba platicando aquí a la audiencia que ibas a llegar, y la razón, bueno, una disculpa por no haber transmitido en tanto tiempo, que sí, ahorita teníamos por ahí un problemita técnico, y acerca de todo el señor de las ligas, versión 2.0, más que ahora sí. ¿De que mi buen Bejarano aprueba este post? No, de que Bejarano se pudre de envidia, se pone verde de, de que a él no le tocó tanto como, o sea, falidece, ¿no?, a lo que le dio Lozoya a todo su, a todo lo que repartió la hija de la iglesia de Obrebreg, yo creo que Bejarano dice, esos sí son sobornos, no a lo que me dieron, a mí me dieron pura borrasca, ¿no? O sea, a mí me pusieron un 4 y no me tocó nada, eso es lo que, lo que quizás sí, sí deja ver. Bejarano se puso, no, ni a gusto me pude ir a Las Vegas cuando ya me tenía. Sí, ya, ya tenía mi, ya tenía mi boleto para irme a, no sé, a Houston, o cualquier lugar de esos a los que van, por ahí a Enrique Jiménez que andaba viendo el Partido del Cruz Azul, y así, hermano, estoy haciendo un esfuerzo para transmitirle. Ver el Partido del Cruz Azul, ver el Partido del Cruz Azul es como ver una película donde sale Sean Bean, ya sabes que se va a morir, no sé, ¿por qué espera? Pero dentro de todas esas cosas, digo, la, una de las que quizás nos da por poner más, señorita, lo que, lo que decías con esta plática que tuvimos, que, que sí fue extensa, pues, para empezar el, la tormenta de caca, ¿no?, que se deja venir, la, la, la buena tormenta de popó que se le va a caer, que si el presidente puede o no puede controlar esto, que el control de daños que están haciendo se ve muy lento, muy torpe, muy estúpido, de personas que las que se supone deberían estar... Yo lo que pienso, yo lo que pienso sobre esto es que esta situación es un reflejo de toda la, de toda la campaña, porque no puedo decir gobernatura, no puedo decir gobierno que ha tenido Efege o Morena durante todo este tiempo. ¿Sabes cómo me pareció ahorita que lo estaba reflexionando un poco en el lugar donde todo mundo reflexiona la vida? ¿En Facebook o en Twitter? No, en el baño. Ah, bueno. Se me estaba, me estaba pareciendo mucho a aquel desafortunado tuit de Nuestra Señora Primera Dama, en donde le recordaban, este, lo de los tratamientos y que ella decía que no era doctora, que si él era, que pues, le entraran al quite, cuando solamente le preguntaban que, pues, qué iba a pasar con todas las farmacéuticas a las que le quitaron derechos, a las que hicieron la chingada y que, pues, no estaba llegando a medicamentos niños, no que ella los hiciera. Yo siento que aquí se está manejando mucho el... Voy a responder al calor de la batalla, este, para magnificar el teatro que se está haciendo. Y a veces no entiendo, porque hay ciertas cosas como lo que yo te platico hace rato de la ley que pudo aprobar AMLO, que no pudo aprobar Peña Nieto en su tiempo, este, de control, de control en redes sociales. Este, eso es un movimiento muy inteligente que se hizo en el que, pues, nadie ni siquiera pudimos chistar. Y ahorita, todo este circo mediático que se está dando, desde las revelaciones que vienen en la Carta de los Fenistas, hasta las contribuciones hacia el movimiento sacro de Morena, no se me hace lógica esta... esta, este, tan polarizada estrategia. O, por un lado, lo pienso bien y lo hago para que... lo blindo para que nadie me pueda decir nada. O, por otro lado, hago un circo tan enorme que estoy propiciando a que se me venga, como tú acabas de decir, la tormenta de caca. Sí, no, 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 hay... que a mí no me gusta agarrarlas de aire, pero si hay algo que me han dicho, sí es, ¿por qué no estás tirándole al presidente? O, ¿por qué no estás ayudando al presidente? Y fue lo que yo te dije, yo esperaba esto desde hace mucho tiempo, que gente con conciencia, que no se deja comprar, este, haga esto, ¿no? Errores de la fiscalía, que los OEA se te puede ir por una cosa tan estúpida como una filtración, pasa en este país. Y como pedir que, como pedir que filtren videos o como pedir que saquen material o mismo decirlos, o sea, eso es otra cosa que no entiendo. Lo que te decía, todos con... es más, hasta ni siquiera teniendo conocimientos de justicia, viendo películas, viendo series, sabes que si se filtra todo eso, y más, si lo pide un mandatario o algo de poder, le estás dando armas a la defensa para invalidar pruebas que serían contundentes. Contundentes, contundentes, Erick. Yo te lo dije, de las veces que he platicado, digo, tú eres de los con los que más he estado compartiendo este tipo de cosas, ¿no? La gente también, te lo había dicho desde hace mucho tiempo, parece que está hasta harta de la política, están en un tiempo en el cual la pandemia ha sido lo que más ha... ha jodido, la gente no quiere saber este nada, nada en absoluto de políticos, de grillas, no quieres saber absolutamente nada. Yo te lo comparto en el sentido de que así como tengo mis problemas, te lo dije hace rato, la única manera en la que esto no te pegue o no te abrume es que pues, soluciones tus problemas y luego veas para adelante, ¿no? no se puede, no se puede agarrar todo, no le vas a hacer porque prácticamente te vas a, te vas a pagar ahí, ¿no? Te vas a chicharrar. Aunque bien, yo le he dicho que para iluminar hay que arder, pues aquí prácticamente vas a hacer tu propia vera de las vanidades, por así decirlo, ¿no? Y son cosas que yo digo a mucha gente, no, sí cala, porque la gente ahorita está dolida en el bolsillo, está dolida en sus libertades individuales, así como... Está dolida en el punto en el que estamos, somos una sociedad que estamos acostumbrados a salir, que estamos acostumbrados a estar en la sociedad y que nos han cortado en la mayor parte del año dicho, nos ha ido como agua, no hemos podido aprovechar absolutamente nada del año. Deja tú de trabajar, deja tú los que gracias a Teru y Nubatar tienen su empleo fijo, pueden trabajar desde casa, la chiflada, pero todas aquellas personas que dependían del día a día, todas aquellas personas que dependían del contacto con otras personas, pues todas las ferias, todas las reuniones masivas, todo, pues se ha venido abajo. Los que teníamos boleto para el donation, se nos acabó, aunque no lo vayan a respetar. Son, si tú quieres, esas pequeñas escapadas que tenías para liberar tensión en el año que no se dieron, que hemos estado peleándonos, cuáles matrimonios, neta, fuera de onda, han terminado en esta pandemia, cuántas amistades han terminado en esta pandemia, cuántas noviazgos, de todo terminado, y tal vez ni siquiera porque no se vean todo eso, sino porque la gente está tan tensa, tan llena de coraje, de frustración, que se desquita con lo que tengamos alrededor. por eso yo creo que... No, y aparte, bueno, como te lo decía, la crisis solo ahonda lo que pudo haber aflorado desde hace mucho, muchas empresas tronaron, lo hablaba con el leñador de bonsai, fui hace poco ahí por Avenida Terranova, ahí por el funcionamiento de Monraz, y muchos lugares en los que yo había trabajado prácticamente ya son ruinas, ya no existen, o sea, y muchos otros los han ido absorbiendo, los han ido vendiendo, o sea, el panorama que ha dejado la pandemia lejos de también ser este destructor del empleo o de las malas políticas públicas, también dejó en evidencia que no necesariamente mucha gente, como te había dicho, que vivían no al día a día, sino que vivías con la promesa de que algún día ibas a mejorar, pero te hiciste paco, ¿no? No necesariamente cuestión o culpa del gobierno ya se ha emitido pelos o de rayito, ¿no? Sino de las propias y malas decisiones personales que cada empresario tomaba, ¿no? Y muchas otras. Antes de... Hablando de mi tío Pelos, Sí. Hablando de mi tío Pelos, yo fui el que subí el video de la microarcha que se hizo contra el tío Pelos para que eso saliera, así que me dejó extrañado y anonadado de toda la trifulca que se ha armado en redes y de la poca asistencia a las personas en la desorganización. De parte, lo sé, como lo decíamos tú y yo por la pandemia, por todo esto, pero no entiendo a qué se llama a una marcha en un momento en el que nadie te va a prestar atención. Y que nuestro tío Pelos estaba tragando mocos en su casa, te aseguro que ni siquiera por enterado se dio. Yo te lo acabo de decir hace rato, los bots no salen a votar, ni los bots salen a marchar. O sea, lo que tú puedes hacer más, aquí podemos tener hasta un marcador de un millón de personas, ya quisiéramos, pero simplemente cuando sé que tengo un marcador y dice dos, ya la estamos haciendo, máster, o sea, y cuando ves tres, dices, esto ya se descontroló, esto ya es una fiesta, deberías ver cómo celebramos los primeros diez fans del paredón, no, man, te sentimos una fiesta. Le voy a hacer puras pendejas. Sí, sí, porque ya tienes la visión, tienes a la gente que está ahí. Bueno, antes de pecar de maleducado, te lo había dicho, déjale, mando saludos a los que siempre, a los que ya somos negligentes con ellos desde hace un mes y son los cuates para empezar de índice político que todavía, gracias a que no, oye, este güey no se reporta, sácalo, ya no. Un saludo muy especial también allá a Jalapa, Veracruz, a la clave online, que también ellos ya volvieron a transmitir y pues fielmente pues sus transmisiones porque ya saben que aquí hay cabida a todas las opiniones. Un saludo muy especial a mi amigo, al escritor Victor Rocás, que todo lo que publica va directo para acá, o sea, sale algo así de, como dicen, a ver, la basura de uno es el tesoro de otro. No estoy diciendo que el señor es que iba a basura, no, 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 yo estoy diciendo lo que él tira así de, sin importarle, yo lo agarro y aquí hasta lo podré enmarcar, ¿no? A todos los, o los demás grupos, al de, Pato me metió como a tres, uno que se llama seguidores de, seguidores de Anabel Hernández, seguidores de Julio Astillero, seguidores de, Alfredo Jalife, de Rafael Barajas, el pisgón, y ya llegó el leñador de González, ¿qué pasó? ¿Dónde llegó? ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Tú estás? Sí. Ah, ¿qué estoy? Ah, bueno, déjale a bro. Perdón. Ya llegó. Se salvó el programa, lo que pasa es que está el leñador de González aquí afuera, déjale a bro. Ok, adelante. Sigo con el programa. Con el programa. Pues bueno, es fin de semana, se dieron marchas, pues que nadie se esperaba, o por lo menos que nadie habíamos leído. Yo iba por el centro y de repente empecé a ver que bloqueaban la avenida, la avenida Juárez, y pues pensé que había habido un accidente o algo, pero resulta que había un mini contingente que estaba viniendo por la avenida Juárez desde el Parque Rojo hacia, me imagino, el Palacio de Gobernación, este, en donde exigía, traían par cartas que se exigían que se, le revocara el mandato al faro y gritando consignas unas 50 personas y literalmente pasó tan despercibido como si un loco estuviera gritando a media calle en 15 cerca, todo mundo haciendo sus cosas, nadie le importó, vamos, fue tan irrelevante que detrás de ellos venía el tráfico y se fue y hace cuenta que no hubiera pasado nada, si yo hubiera estado comprando chicles en el Oxxo, pasan y cuéntamelo hoy. Pero el problema está en eso, ¿no? Que al menos hubo, dices, 50 personas, pues ya triplicaron los asistentes de frena, digo, ya es algo, al menos están un poquito mejor organizados. En cuanto a lo demás, lo que te había dicho, ¿no? Pues van a, van a haber muchísimas más cosas, se van a dar, por ejemplo, ahorita la gente está, digo, sigue cabreada, el gobierno está nadando de muertito, tenemos gente que le sigue valiendo una pura idos con sal, la distancia social, yo hace poco anduve por la zona industrial y es como si estuviéramos prácticamente como en Arabia Saudita, ¿no? El día de hoy, el día de hoy yo saqué a mis perros, tú me conoces que son dos perros bastante grandes que no nada más puedo sacar aquí, los llevo a la plaza Teopatía que caminan un rato, obviamente con las medidas de prevención pertinentes, lentes, cubrebocas y todo, pero haz de cuenta que estamos, estaba viendo un domingo cualquiera del año pasado, del mismo temporada finales de agosto, pero del 2019, los comercios abiertos, la gente vendiendo, los policías sin cubrebocas, sin medidas, chacoteando, hasta uno se me arrimó, ¿qué pasa, mi buen lañador? Que diga, está acomodando, está asesinando carros allá afuera. La gente chacoteando, de hecho, un policía se me arrimó a acariciar la perra y la fregada y niños, que esto yo siempre lo he criticado y que nunca en mi vida he entendido porque el gobierno no actúa en esa onda, niños metiéndose a las fuentes cual costumbre es de la plaza Tapatía, sin entender todo lo perjudicial que es para ellos, de hecho, con el olor tremendo de alcantarilla en las fuentes y la gente así literalmente te puedo decir, ya no hay pandemia para ellos. Pues sí, y eso es el dato curioso, ¿no? ¿Qué hora viene de regreso? Viene este rebote de la pandemia, vienen estas cosas que Francia ya volvió otra vez a sus controles, España otra vez, por ahí, China no ha aflojado en absoluto los números, no ha aflojado la seguridad, Estados Unidos pues obviamente no se diga, no son el portador número uno del virus, se sigue propagando, pero todo es política, todo es elecciones, tanto como en Estados Unidos como en México, ya vienen, viene el 2021 para Trump ya en noviembre y ya prácticamente para nosotros es la fecha de salida, ¿no? De que también empiezan las campañas y no hay ninguno, o sea, no es que Morena sea malo, pero tampoco hay oposición, o sea, el problema de aquí es que la real oposición se volvió a poder y al volverse a poder la real oposición ya no hay nada que se le oponga ni ideológica, ni física, ni moralmente a quien se oponía antes a todo, no importa, yo te lo dije, no importa lo que lo que hagas ahorita, tu ideología y tus acciones están chocando y ya no hay nadie que te pueda decir una brújula moral como lo era nuestro rayito antes de que de que llegara al poder, ya no hay una brújula moral de rayito de que le diga todas las pendejadas y todas las cosas malas que está viendo el gobierno, porque desgraciadamente nosotros ya no le creemos a los que realmente se le están oponiendo al gobierno, por ejemplo, voy a hablar un poco como abogado del diablo, pero nuestro subteniente Borolas tiene mucho sentido en muchos de los tweets que pone, hasta el pinche loco desahustado de Fox, también muchos de los tweets que le digo tenían mucha solidez basados y sustentados en mismos tweets que había puesto nuestro peje sagrado muchísimos años antes de llegar a la sida presidencial pero el problema de la actualidad es la credibilidad de los actores políticos antes se creía que Obrador era el actor de la izquierda que todos se lo chingaban porque sabía cómo funcionaba todo detrás de las sombras pero ahora que él está en la presidencia hay como una especie de de adormecimiento del juicio de la población en el que ya no no somos capaces de decir ok ya llegó al poder y al poder no se le aplaude al poder se le exige tú me prometiste durante tantos años que estuviste en campaña que tú sabías cómo manejar porque ahora que llegas aquí me manejas el país de la misma manera o a conveniencia porque no estamos hablando de que no puedan o de que puedan o no puedan hacer las cosas porque ya nos comprobó el peje que cuando quiere hace las cosas y no nos va a preguntar a nadie como él nos dijo que le va a valer madre literalmente de quien esté a favor o no esté a favor que yo respeto esa política porque yo siempre he pensado que la política se trata de lo que quiera la gente sino se trata de hacer las cosas que sean mejor para la mayoría y eso no te va a volver popular en muchas cosas porque una decisión que tomes que sea decisión moral que sea decisión justa muchas veces no le va a convenir a mucha gente pero si la tomas por el bien del pueblo siempre vas a tener la tranquilidad moral de que no le caíste bien al 80% de las personas si esto es lo correcto para que el país funcionara para el 100% de las personas desgraciadamente no se está jugando de esta manera las matemáticas básicas resulta y mucha gente lo ha dicho ya ad infinitum no han dejado de ser la misma de triva que Andrés Manuel que votaste que votaste por Andrés Manuel para esto y para esto y yo les pregunto y siempre es la misma pregunta cabrón mi voto destruyó el país el voto de nadie destruyó el país el problema fue que no se votó conscientemente porque tú sabes que tiene que haber un contrapeso bueno yo ahí lo digo y lo manejo y lo sigo poniendo porque la mayoría de la gente rebota y quiere hacer maromas así como los que quieren hacer maromas para defender a Pío no me pueden contestar lo más básico a ver hay algo que yo respeto y si es algo muy muy sincero esto no pasaba cuando había un político de derecha no es que el odio no se notara de las clases manos desfavorecidas es que no les importaba pero ahí estaba y se hacía todo lo posible en televisión en radio en medios que la gente fuera bonita la gente fuera haciada la gente fuera rubia y la gente fuera con cara de felicidad donde el pobre solo aparece siendo criado siendo gato siendo había un lugar para cada persona pero desgraciadamente se llamaba Televisa no y ese lugar aparte es la simulación de querer tener un país porque un término como White Seacan se pegó a menos de tres años y ni siquiera era cuando estaba Lor Peña y muchos han dicho no que este el presidente tú hablaste muchas cosas yo les digo aquí los retos que me busquen en misiones pasadas y saquen de mí una declaración así de 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 ofensiva de impropia en contra del presidente además que llegamos a decirle fue al preciso fue a Lor Peña más que nada digo Henry Monster no 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 pero yo lo decíamos como el preciso lo decíamos no si 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 el punto es que no puedes juzgar a la gente que está teniendo un punto político contrario si lo quieres juzgar como juzgaron al loco Valdés cuando hizo el chiste del bomberito Juan si no pero aparte digo también si he hablado yo testes de un político y fue por una nota que si me me llevó al al hígado ese güey si no me ahí si prácticamente es como jugar el pinche Dark Souls con trucos o sea el dragón se ve muy grande pero este güey no lo va a salvar la chinga que le voy a poner y en ese tiempo si fui muy vocal y lo dije por la noticia por la razón que era y lo ofensivo de un estado que se ufanaba en este caso el estado de Veracruz de ser puntero en atención de hospitales y más que nada de cáncer infantil sin embargo vemos ahorita que se muere una niña con cáncer y todo el mundo dice es el presidente pero tenemos aquí también en el hospital civil nuevo y en el hospital civil viejo listas de espera yo no veo que mi teta de esa de algo mira es el efecto ahorita voy a poner una nueva palabra y un nuevo efecto ese fue el efecto Lady Tacos de Canasta cuánto no hemos visto que se ha maltratado a los comerciantes en México cuánto no hemos visto que se ha chingado a los comerciantes en México pero sale una una figura que es popular en redes que es trans que tiene todas las características típicas de la minoría para poder distraer algo bueno bueno ¿me escuchas? sí ya se activan varias alarmas se activan varias cosas en el que ¿sabes qué? de aquí se puede agarrar para vamos a hacer que el país se está cambiando y se hace una lucha social de donde no hay en vez de decir que yo hace mucho posteé una imagen en el paredón y que creo que también tú la posteaste porque fue popular en donde se mencionaba a una mujer negra este lesbiana que que llegó a la alcaldía de este creo que de 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 un estado sureño que era bastante controversia y que la denigraron al grado de solamente eres una mujer negra este homosexual todos los años que fuiste condecorada todos los años que fuiste de todo ya simplemente no no este quedó registro de nada ya eres un una estadística más y por eso vamos a luchar por eso es buena que llegues por eso tienes que ser escuchada por eso es bueno que llegues es la nombre del país y aquí lady y aquí lady es lady tacos por ser lo que es a ella si le hicieron un este juicio justo le ayudaron y hasta le están ayudando conseguir un un local para que venda sus tacos digo no me malinterprete la verdad que chingón que por un golpe de suerte o por un golpe de desgracia en este caso te ayuden a arreglar tu futuro porque fue lo que hicieron ayudar a arreglar el futuro aparte que dieron fama la gente va a ir a verla nada más por lo que es y ahora le dieron un programa digo perdón un programa un un este local ya tiene asegurada muchas cosas que no tenía mientras estaba este elaborando en la calle pero nadie nadie se acuerda de todos esos indígenas de todas esas personas que andan con su canacita en la calle la fregada y que le han hecho exactamente lo mismo y no consiguen ni justicia social por redes sociales más allá de de malditos puercos este vienen a a madrearse a quien no tiene la chingada pero son gente olvidable sucede como como este como un un anuncio que me gusta mucho citar que pasó en en este en 1800 y tantos en el new york times cuando pasó el cometa que este un científico creía que el gas que traía el cometa la cola del cometa era cianógeno y por eso íbamos toda la humanidad y ponían el nombre del científico ahorita en este momento no me recuerdo el nombre del científico pero abajo de la nota decía pero la mayoría de científicos no concuerdan con él todas las personas se acordaban del nombre del científico que dijo que el cometa Halley no se iba a matar y nadie se acordaba que la mayoría de científicos no son personas que no tienen rostro son personas que no puedes identificar y que francamente no tienes razón con ellos sin embargo una persona que se opone a la mayoría recuerda mucho esa obra de David yo tengo la razón Dios está conmigo y todos los demás creen que no te recuerdas más de eso y yo siento que en este en este momento estamos reaccionando demasiado a esa a esa popularidad mediática que se tiene para poder creer en la historia o no historia de alguien volviendo al tema que estábamos hablando es lo mismo que te digo hay oposición pero hay de parte de gente que la gente no le cree que la gente cree que son los malos el mal gobierno y no no se toman en cuenta ciertas declaraciones realistas que tienen yo no digo de hecho yo también apoyo muchísimo que Calderón fue lo que fue que Fox fue lo que fue que Lord Peña fue lo que fue así como nuestro Rayito es lo que es el problema es que Rayito tenía un peso y una y una este y una un respaldo moral tan grande de que él era la persona de izquierda la derecha y el gobierno la derecha y el centralista querían callar porque le tenían miedo que se ayudara al pueblo que se supiera era el único que estaba y ahora que está en el poder que obviamente tiene las mismas fallas que tenían los gobiernos anteriores los únicos idiotas que se le pueden poner al brinco son la gente a la que la gente ya no le quiere creer son ese son ese el resto de los politos el resto de los científicos cree que no para mí que me importa el resto de los científicos se hicieron chingaderas porque le voy a creer pero bueno también todas las cosas que se nos han pasado no y es lo que les he dicho a mucha gente la gente no te escucho a ver si no me escuchas es porque yo ya le estoy poniendo acá esta madre o a ver a ver ya me escuchas voy a hacer a ver si no se no se cayó la comunicación si no yo si te estoy escuchando nada más que nada más este ahora sí que a ver si no me escuchas es porque yo ya le estoy poniendo la madre déjame me salgo tantito y ahorita me vuelvo a meter a ver si para mi conexión sale a ver a ver ahí está a ver voy a tratar de regresar porque aquí parece que me está pidiendo a ver vamos a ver si ya está volviendo la comunicación estamos teniendo problemas parece que Felipe no me escucha a ver si bueno para a lo mejor fue Felipe el que está el audio fue el audio mío que no me dejé escucharte ok porque también acá estoy checándole pero bueno retomando la plática que te decía yo hace rato estamos hablando de hay unas víctimas profesionales y en este caso qué mejor si tienes el apoyo de las redes sociales qué tal si tienes el apoyo de los audios de noticias pero por ahí yo cuando oí de Lady Tacos pues era prácticamente cuando estaba a ver si me estás escuchando sí claro claro ok sí porque como acá ya no se oye el eco dije bueno lo único que dijiste es que cuando le dices de Lady Tacos era cuando y de ahí dijiste no este por ejemplo te acuerdas del secretario Aurelio Nuño que aprendan a leer que le hicieron que le hicieron una entrevista ya de la micha en uno de sus canales y que salió Lady Tacos se me hizo así como que bueno esta madre qué es o sea yo para empezar cuando supe de la existencia de Lady Tacos fue cuando pues tú ves ahí a la chava cuate este ahí no parado y de repente Tacos y de ahí y ya después de ahí pues se le fue dando un seguimiento los fans que les gusta todo este contenido desde redes sociales Vine, TikTok lo que sea pues la abrazaron como un ícono de su comunidad porque pues vale la pena si supieran leer o entendieran el lenguaje que estás usando ellos estarían muy ofendidos con lo que dices pero bueno en el sentido de que si se ofenden no es cosa de ellos o sea ellos tienen derecho a ofenderse y si los ofenden es porque están pensando pero cuando agarran a Lady Tacos pues hacen como un ícono del movimiento de que mira los LGBT no todos se dedican al desmadre son personas que trabajan y eso está bien porque pues no tendrías tú por qué explicarle tu vida o tus cosas a cualquier pelafustán que te dice esto en el sentido que le dices si es muy malo que se ataque al que gusta ganarse la vida el día a día pero también que ignores a todos aquellos que pasan por la misma situación y lo hemos visto en muchos lados lo hemos visto aquí en Jalisco aquí en Guadalajara reglamentos no solo persiguiendo ambulantes también cerrando negocios legítimos y ellos no tienen el mismo derecho que pues igual no es que no tengan el mismo derecho no tienen la misma popularidad que Lady Tacos eso es el problema simple sencillamente no te había dicho haz una frase hace rato y no me la vas a negar es no puedes combatir contra lo que ignoras los policías no sabían quién era Lady Tacos ellos vieron a un güey ahí vendiendo y se le dejaron ir cuando se dan cuenta y es lo que pasa en este país tú no sabes quién soy yo pues ya se dieron cuenta pero ahora sí como ya ya hiciste esa apertura no solo de una vendedora ambulante que vende comida en la calle pues ahora cómo les va a todos los demás cómo les va a los que venden artesanías cómo les va a los que venden dulces cómo les va a los que venden X o Y cosas porque la gente compra de todo es más hasta una hasta una que me cae como patada y no sé dónde oye pero lo que le hicieron a Flor Amargo o sea exactamente lo mismo pero ese también a final de cuentas hemos visto es el tipo de autoridades llámalo del color que quieras llámalo de morena llámalo del PRI llámalo del PAN llámalo del color y el sabor que tú quieras todos los políticos y todos los que trabajan al servicio del Estado son iguales ninguno hace la diferencia todos son iguales ninguno piensa en cómo está o sea yo no me voy a poner a vender chicles porque me gusta vender chicles pero estuve muy tentado de hacerlo porque quizás era la única forma de pagar las cuentas y eso es cuando le digo yo yo puedo entender que este cuate se sube a vender chicles se pone a cantar en un camión y si no me dan pues se pone a vender chicles o cuates que hacen las dos cosas me tocó ver un cuate que me dijo así la canción es gratis el chicle cuesta un peso y dices bueno es una buena transacción y lo entiende porque ves que el cuate dice estoy trabajando en un lugar y en otro y no me alcanza si lo haces pero de igual forma estás ampliando tiempo porque la gente también ya se hartó de algo y es de la delincuencia ya pasamos de la justicia a la venganza no nos están dando justicia nos están dando venganza política y la justicia está llegando en la manera de que te subes a una combi y te bajan a putas y ya la gente ya se hartó si la gente ya puede tomar esto y esto es un punto que más de un mes lo hemos tenido y de hecho que nos reunimos ahí en tu casa hace como dos semanas la razón por la que yo te dije ¿por qué no vas a transmitir? o es que ahorita bueno tú sabes que estoy jodido de la cabeza pero ahorita sí tengo problemas reales que me están tomando así como que el 95% del poder mental y hasta que no lo resuelva yo voy a poder sacar todo esto a veces lo que necesitamos no es transmitir sino nada más reunirnos a pistear con los amigos pero desgraciadamente ya no puedo tomar tus cosas esas porque tengo tengo que ser un ciudadano pro tengo que ser un ciudadano decente ya no tengo 20 años ya no puedo hacer esto pero bueno usted que lo hace hágalo con moderación o sea puras cosas que puede comprar en la tienda pero en ese sentido y te lo decía no puedes combatir no puedes declarar en la guerra lo que ignoras porque ningún político en este país le ha declarado la guerra al hambre al analfabetismo a la desigualdad no han tomado de manera y eso viene desde todos o sea y los últimos que lo hicieron pues su nombre está ahí en la historia o al bien o mal cualquier persona que si tú haces del analfabetismo tu enemigo se te va la campaña en eso ¿por qué? porque vas a enseñar a leer a todos los pobres esos para qué nos sirven no ocupamos que los pobres lean ocupamos que carguen cosas que sean cargadores en el abasto que carguen en no sé en los puertos no ocupas gente educada lo que ocupaba este sistema era era más esclavos yo sé mucho que vivimos en un mundo orwelliano pero yo diría este que realmente vivimos en un mundo feliz en un mundo hootsleano bueno en el que se necesitan más castas que ciudadanos que hagan más cosas por ejemplo ahí está Enrique Jiménez ganó la máquina Atlético San Luis 1 Cruz Azul 3 ¿cómo desconectas a este güey de la Matrix? este güey ya no no quiere salir o sea eso es lo que siempre hemos dicho el problema está que ya no no solo radica en tu condición económica tu preferencia sexual mientras tú seas ciudadano de este país hay un sistema que está por encima de todo eso y si el sistema te hace bailar pasa a bailar nada más nada más déjame déjame diferir un poco no nada más es el el sistema que se te impone en este país yo pienso que todo esto está bajado por una por una mercrotecnia cabrona ahorita que acabas de mencionar de cómo me desconecto de la Matrix que acabamos de de poner este a un güey y todo un país que está atento a lo que pasa en el fútbol este antes no sé si sepas me voy a meter un poquito en en comentarios de historia general inútil no sé si sepas que antes desayunos de las personas eran desayunos muy simples y las empresas de de venta de alimentos pues están viendo no pérdidas sino estancamientos en el nivel de crecimiento de sus productos por ejemplo se veían se vendían pero no se vendía nada más de hecho el tocino empezó a bajar mucho sus ventas ¿sabes qué fue lo que hicieron? contrataron a un este a un mercadólogo y le dijeron oye haznos una campaña para esto el güey empezó a consultar gente que le decía que meter proteínas en el desayuno era la comida que nos ayudaba a iniciar era muy importante y este güey dijo ¿cómo lo voy a hacer? inicia tu día con huevos y tocino o por ejemplo empezó a dejar de venderse el la el pastel instantáneo de de este el de Betty Croft que se vendía el pastel instantáneo solamente le tenías que añadir agua y la gente dejó de comprarlo y no entendían por qué si era un producto tan bueno la gente no lo compraba entonces el mismo mercadólogo que hizo eso para dispararse la ventana del tocino hizo un estudio y resulta que la gente quiere creer que está cocinando así es que le dijo métanle algo que parece que están haciendo una receta pero pues si tú nada más tienes que agregar agua y meterlo al horno y ya saben por qué le vamos a dificultar el hecho a la persona tú haz eso hicieron que la fórmula le faltara huevos y le pusieron agregue un huevo agregue agua agregue mantequilla y las ventas se dispararon la gente le fascinaba que le mentieran que está preparando algo que está haciendo algo aunque fuera una mentira o sea solamente estás agregando agua y así este pendejo y literalmente es lo que nosotros vivimos en este país por qué nos importa tanto por qué los futbolistas empezaban a ganar dinero antes había futbolistas que atendían bares que atendían boticas que atendían la chingada y en su tiempo libre eran futbolistas y ahorita es una carrera de millones de dólares el ser futbolista siendo que no se debería pagar a alguien por hacer eso no es algo más allá este que sea lable para para destacar a ese nivel a mí es más importante un médico que descubre este la clave del genoma humano que un futbolista que hace 150 goles durante tu año año este de de contratación durante su campaña de de juego pero hablando de goles fíganos en twitch el paradón gaming más profesiones inútiles aquí pronto me voy a poner a jugar este dark souls ahí para que vean cómo sufro si luego te paso ahí está el link hicimos también o sea hemos estado haciendo muchísimas cosas ya cuando dijiste cómo gusta que la gente la engañe ya pensé hablaste de la elección del 2018 dije ah cabrón creo que así creo que apuntaste el ritmo hacia otro lado más pero era para acá tú dale tú dale tú dale aquí qué pasó dije tú dale tú dale tú dale pero bueno igual vamos a ver cómo nos acomodamos ya con los horarios ya lo bueno que tú eres ahora sí tú eres el que está insistiendo y eso es lo que a veces uno ocupa no tú eres un pinche jalón de orejas a ver cabrón ven acá este ya para dejar ahorita ya como en claro de que no estamos ajenos a la polaca vamos a matar el punto con la siguiente reflexión que yo te dije lo de los hoya es venganza política no es justicia y va a destaparse mucho más o sea la guerra ya empezó ya empezaron los videoescándalos ahora viene lo bueno quiero más quiero más emoción y al último vamos a ver que va a pasar lo de la Jhin ¿no? les rodeé pero les rodeé poquito pero sí se va a ver que los números es como los goles en un partido ¿no? que debes aventar 15 goles pero el otro nomás anotó 3 y el que gana el partido es el que anota más goles eso es a lo que yo desgraciadamente les tengo que decir así va a ser y que pues el partido lo va a ganar rayito desgraciadamente sabe sabe los goles sabe la alineación tiene a los jugadores esperemos que no se les haga buenas el pinche partido nada más eso porque ya lo tienen prácticamente el primero yo siento que yo siento que está funcionando porque a pesar de las de las pendejadas que ha hecho así de que como que tú me me el caso tú me el caso ponen los videos pongan eso yo siento que que sí que sí hay algo que sí va a ganar el güey sí no 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 en esta situación sin duda y pues ya para para matar efectivamente a ver quién mete más goles vayan ataquen algo pues el paredón gaming señoras y señores al rato les voy a mostrar ahí en twitch voy a poner el enlace aquí ya lo he puesto vamos a seguir jugando Barzón para pobres pero regresó en mis traumas de la infancia regresó Battle Tots en forma de fichas este regresó odio ese put odio ese evento juego yo ya lo jugué y la meta si está igual de traumante que que el de 1992 ya pasé y ahorita estoy jugando ya te agarré una maña de jugar los juegos en la máxima dificultad y pues le vale la pena de Battle Tots yo creo que recibió mucho odio creo que no lo merecía este es un juego que quizás es muy conservador pero si te hace reír la verdad si me trajo si me trajo esa vibra está hecho es una generación así de bueno en ese tiempo Battle Tots fue como mi Dark Souls y ahorita aquí Battle Tots es como si está chido la neta te matan te vas a pedir Dark Souls de ese tiempo fue Maximum Carnes nunca se me va a olvidar dos niveles antes de llegar al final perdí y me regresó hasta el primero dije nunca en mi méndiga vida vuelvo a jugar ahí está Enrique Jiménez con Ghosts and Goblins eso siempre va a decir su coco pero yo Battle Tots si después lo acabé y lo acabé con emulador pero lo acabé pero el que si puede atestiguar que si lo acabamos eso fue entre mi hermano y yo fue Battle Tots Global Dragon que estaba difícil pero lo acabamos y de alguna forma para todos aquellos que sean entusiastas del gaming pues bueno ya se viene la nueva generación yo lo veo como que pues solo quien tenga ahorita dinero pues va a ser un error adapter la PC Master Race sigue donde mismo hay noticias muy buenas de gaming y de muchas otras cosas se vienen cosas buenas se vienen cosas buenas con los lanzamientos de las nuevas consolas de hecho van a ser varios regalos este mes estuvo interesante los juegos que dieron en este Playstation 2 también en la en la Xbox estuvo en el Game Pass estuvieron muy buenos los juegos no de hecho está ya Game Pass está pues haciendo prácticamente la venta sola de la consola te voy a te voy a ser sincero en cuanto saquen su servicio de streaming si es como lo que presumen yo lo voy a comprar yo quiero jugar en mi celular y en mi y en mi y en mi tablet todo eso yo ya tengo el Xbox si el streaming ya lo tengo el xCloud y la verdad está bien porque aquí un día estaba mi dragón viendo la tele el doyador de Gonzalo ya en la esquina y yo aquí con la computadora y tienes una respuesta muy buena este te da te saca lo máximo del dispositivo que tengas y pues está al rato son 200 pesos desgraciadamente pues al rato les voy a pedir a todos para que no me quede yo en la calle no te perdes mi buen todos te hacemos un crowdfunding pues ojalá pero no pues hay que hacerlo pues si hacemos algo no digo tampoco denme dinero por existir claro que no aparte pues esto es la terapia y si volvemos a transmitir es que ya estamos otra vez a niveles no es que no esté en crisis es que estoy a nivel de crisis del 2012 así que estamos bien todavía digo es como le dije a alguien no estaban mis hijos aquí dije ay volvió a ser un insecto y otro niño otra vez y voltearon así como diciendo ay pues pero no amigo no hay mal que por bien no venga vamos a te hiciste de una situación kafkiana a salir a salir de tu situación kafkiana sin que aplastara si wey salí de una situación kafkiana y ahora estoy en una lo de krafniana bueno va a tener hentai sustentable si hentai ya eso lo dejamos para tweet pero bueno vamos a ver son 48 minutos de tortura efectiva y si le corto 48 es porque felipe lleva hablando conmigo dos horas ya hablamos lo que tenemos que hablar vamos a antes de que se vayan este recomiendo lean cómics se están poniendo buenos el de docey club está buenísimo este también el cómic del botón está buenísimo que le preste aquí al master kaiser ya lo leyó ya lo leyó el cabeza de pollo que está ahí está buenísimo está buenísimo las nuevas noticias que se han venido de del este del batman shiny que acaba de que acaba de debutar su su trailer que le hicieron muy parecido muchas cosas a batman año 1 más apegado a lo que fue batman año 1 esperemos que puedan explotar esa esa versión de batman más apegada a lo que era un superhéroe sin poderes y nada más con lana que empezaba que casi lo mataban y que toda la onda veamos como está yo nunca le he tenido este mucha fe a este batman así como no se la tuve a bafle este salieron cosas nuevas en netflix la de power está visible no esperen mucho no es de las mejores actuaciones de jamie fox el argumento en cierto punto está un poco débil porque para mi gusto lo que flotan da para más porque ya hasta castes tú gases inmortales de esa de esa película que tienen que ver con nuestra realidad actual pero yo siento todavía que está muy flojo el argumento de la peli vean umbrella se recomiendo más que el cómic y es extraño que yo recomiende algo más que los cómics reales pero a esta vez le dieron una profundidad a los protagonistas mucho más grande mucho más interesante de lo que pudo haber tenido la novela gráfica y la verdad aunque quisiera ver muchos que explotaron el argumento trillado del fin del mundo otra vez en la temporada 2 me encanta me encanta la manera en la que evolucionan todos los personajes en la que hicieron evolucionar a los personajes y los conflictos internos porque son buenos artistas interpretando roles que le queda a cada uno y yo siento que si es es justo darles una oportunidad y no creo que vaya a decepcionar a nadie por el académico en estas dos poradas no hablo de que si hay más bueno pues ya en ese sentido pues ya les diste toda la recomendación yo nada más les voy a decir la trinidad que tengo ahorita es Warzone Grounded que me trae vuelto loco y que la verdad es que quería encoger a los niños pero era versión videojuego y para reducir traumas de la infancia y pues prácticamente decirle a la gente que pues y ya antes de hacer este yato de un mes que nunca habíamos durado tanto que si si usted tomó sus precauciones pues no las deje no sígalas tomando use su cubrebocas si está en lugares concurridos no salga si no tiene que salir este y si da una marcha en contra de mi tío Pélez pues tome su distancia no digo ya sabe que les dos no salen a votar así que y en las marchas pues solo organícese y acá no se no se no se ahorita más que marchas y desmadres más marchas y desmadres necesitamos que la gente realmente se deje ver en las en las boletas en las elecciones ahí es donde de veras podemos ahí es donde de veras nosotros podemos decirle a los políticos mira güey no estoy hablando en broma no es nada más una marchita no voy a destrozar no voy a hacer desmadre te voy a chingar a ti pues sí lleve su lleve su pelea a las próximas elecciones muchas gracias a todos ya sabe índice político la clave los grupos de Rafael Barajas el Quisbón Anabel Hernández el Trabajalife política en México el color de la política venezolanos activos en Guadalajara llamo el baratillo Guadalajara se defiende carcas y pendejadas el portal del rock Cateos Jalisco y otros 30 grupos que todavía no me sé el nombre a los que me metió Pato a los que me metió la señora presidenta muchas gracias y pues aquí ojalá la próxima semana ya nos ponemos de acuerdo acá el buen Felipe y su servilleta para traerles otra vez el creían que la crisis iba a quedar conmigo solo las cucarachas y yo vamos a quedar no 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 ya sabe queremos verlos bien sanos pronto y ojalá que se acabe esta chingada pesadilla y volvamos a ser normales que es lo que nos hace falta síganme en redes sociales en Alac Veterinaria visítenos si su marido ocupa un corte de pezuñas llévelo para allá 20% hacemos hacemos castraciones con descuento la sectomía pero igual si usted también quiere mucho su mascota pues ahí está ahí lo dice el médico veterinario ya sabe si usted pesa más de 50 kilos pues no lo intente pero no en serio la verdad si usted tiene también un amigo que tiene un comercio pues apóyelo no se vaya no se vaya de las grandes tiendas ya deja la tiendita la de efectivo de allá recuerden ahorita necesitamos todos ayuda y si su compadre vende si su compadre corta si su compadre hace si su amigo hace vaya con ellos somos una familia todos somos primos y todos somos compadres vamos a cortarle con placer como siempre acá un buen máster de Felipe que fue perardo a perardo a mi bueno él fue él fue el que me sacó de la trita y pues bueno que esperemos vemos pronto yo me despido cuídense mucho